Hola chicas Ahora estamos haciendo algo diferente Si mira, pero mira este video es solo de chicas Hola todos Tenemos una misión Angüet Angüet Ojalá Eeeeeeeeeeeee Eeeeeee Eeeeeeeeeeeee Nos han montado una misión ahorita Y ahora una ciudad Este video es solo de chicas Ahora solo de chicas Eeeeeeeeeeeee Eeeeeeeee Es que Oeeeeeeee Alguien Alguien que cuente Cuente la misión Alguien La case La case La case Aja Aja Para escuchar Aja Tiene que saber Vamos a ir a la huerta A traerlo rojo Bajo la lluvia Eeeeeeeee Les hago una pregunta a todas Y para que van a comprarlo rojo Para cualquiera Para Pupusa Eeeeeeeee La vieja no va a hacer pupusa 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 Mira ¡Pupusa! Pupusa Vamos a contar Pupusa ¿Nosotros después picó a llover? Y nosotros de repente Kama dijo, vamos en las cuadris a mojarnos. Le encuentro un chiste, yo la vi, aquí iban todos emocionados. Y yo cuando la vi, Hady dijo, esta aventura va a estar chiva. Vengo yo corriendo, tomate lo que podía, agarro una moto y me enseñó. Y yo bien contento, por ahí la bajada se me apagó. Y le digo yo a la Hady, mira Paterna se perdió de esta aventura aquí. Si, viene con nosotros, si. Nosotros, viene la otra que viene con nosotras. Vamos, 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 vamos. Chicos, andamos reto. Vamos chicos. Vamos, vamos. Ay, 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 espere un poco. Vamos. La que va grabando. La que va grabando. Nosotras. Estres gente o nosotras para que vengan. ¿Vas a ir? Vamos. Vamos. Aquí la. Esta chica. experimentada. ¿epati ponenla disparada? Tampo de su mano, Silvia? Pasa. Ay estoy perfecto. Dime véaser. Te van. Neces Estás perspectives ascenta que품nerus? Estás pagando. Las mismas personas pondremos en edificios de la gala. Que bueno. que la norma se fue adelante vamos 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 a llamar a la bicha a la bicha no importa si me caigo que iba a quedar grabado yo sé que a la gente eso le gusta el show ay qué bonito gente estas sí son aventuras y antes nosotros andábamos en lo mejor de llover y hasta teoría casi nos morimos con la gente ¿por qué? ¿por qué? porque nos vamos a pasar yo creo que ahorita nos van a asustar que íbamos siguiendo a cama ay dios mío santo espiritu vamos a caer ay mirale esta aventura va a ser más chivo pero de día de día cuando esté yo yendo de día cuando llueva en la tarde vamos a salir en las cuadras todos nos vamos a ir ¿qué? pero hay a nadie ya estamos la wendy no se mira 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 vamos a estar con todo aquí vamos para el huerto a la bicha les dejaron una misión de venir a cortar los rocos porque estamos haciendo pupusas a mi me gusta andar con la bicha que yo la vine a cuidar porque aquí va a salir el mico espérase 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 shhhh cállense no de verdad cállese pero cállense porque aquí el el miedo solo con la luz de la luz de la lámpara la norma shhhh y esto no lo tiene pero espérate pero mira con esto no se ve nada aquí no no se puede no sirve desde antes no pero aquí voy alumbrando la el que hable de parranda oigan 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 esto no sirve no sirve porque me está pagando porque se me está pagando te lo juro que me está pagando mira encende la voz pero es que me está pagando te lo juro que me está pagando nos regresamos porque el jugar nos dio una lámpara que no servía y a nosotros nos da miedo y nos va a tocar nos va a tocar ay no dios mío santo no se ve nada a cortar lo rojo como pero aquí sale el padre sin cabeza al jinete sin cabeza y ya está roncando el padre no es verdad como aquí en la huerta le gusta lo más oscuro lo que le gusta venir a comer banano no de verdad esperemos esperemos tranquilamente que nos asusten porque yo en verdad quiero que nos asusten imagínate de verdad viéramos un duende corriendo ahí un poquito la wendy no se mira no se ve nada bicha todo oscuro pero tenemos que llevarlo rojo aquí se mira aquí se mira y aquí se mira bien chivas está la más fuerte hasta ahí pongan hasta allí para que alumbra todo eso y la angie imagínate que saliera la angie y chulona ay dios mío santo angie hágala para acá hija sí bicha hágala para acá para que nos alumbre todo vaya la angie hizo una pose va a oír a vos camila la pose más fea es que no es de copiarme dale vos andrea pero es que no agachen la cabeza la misma no este es un cangrejo recién nacido no importa esa es otra posición otra cosa que te estás acordando la angie si da miedo mira aquí no agie acerca la cosa aquí que tenemos que llevarlo rojo hay una cosa bueno yo no sé si usted ahí están dos ojitos no en serio que aquí nos van a asustar la camila así como maneja la alcanza el susto rápido y furioso camila es verdad estás aprendiendo cuadros oigan oigan no hay gente te está haciendo a ver si es que se ve algo como lulo salida y vos si hace la cuadra y para acá para que nos dé luz porque nos venimos sin sin lámparas la regamos no hay nadie me hace burla y apenas un día me enseñó la norma y ahorita voy aprendiendo yo no te estoy haciendo burla camila cabal mira ahí enfocamos todo el huerto cabal donde ahí en la parra de los rocos y que porque la paga ya te dio miedo va que ya estaba vamos 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 vayan vayan desde aquí la voy a enfocar ya llevo allí 13 14 gente aquí andamos esto se llama un ritual en la sede de el salvador 4k esperamos ver algo raro algo extraño una sombra que se acerca y se pasea sobre la huerta allá van las bichas con un miedo que porque aquí me quedé yo yo les dije vayan pero mi misión es asustar las peroteando la cámara pero no sé cómo hacer no sé cómo hacer me voy a esconder para que no me vean pero esta luz me delata ahorita esta luz me está delatando quiero ver cómo hago cómo hago cómo hago ni una piedra encuentro para tirársela por allá gente de verdad que ya no me está dando miedo a mí no me está dando miedo